El proyecto que hemos hecho en tecnología consiste en una casa con la instalación eléctrica correspondiente para las luces, lo cual le hemos hecho el modelo del tejado y la estructura de la casa en sí, con TinkerCAD basándonos en el modelo que nos proporcionó nuestra gran profesora Maribel. Con el modelo ya hecho en TinkerCAD, pasamos una silueta del modelo a la madera para poder colocar bien el modelo y saber en qué partes deberíamos colocar el cifo y casa, entrar al baño, para entender la luz, para lavarse las manos, se enciende la luz y cuando sale se apaga, entra al salón para pasar a la habitación y enciende la luz desde aquí de su habitación para prepararse y cuando ya se va a dormir pues la apaga desde el lado de su cama.